Bueno. Ahí está. La gente, la gente saca sus conclusiones. Para eso estamos nosotros, para preguntar. Tampoco no, no, no. Finalmente, a ver la gente qué... qué es lo que opina, Fátima, ¿no? Yo solo creo que la ciudadanía espera, y espero que sea así lo que quiere la gente, que la ley sea para todos, ¿no? Y no con mis adversarios esto, o para quedar bonito, y con los cercanos soy un poquito más blando, ¿no? Un poquito más... Para mis amigos todo. Para mis enemigos la ley. Y no es así, pero no es así. No es así. Bueno, tenemos más. Fátima, cuéntame. Bueno, estamos en la línea con el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, él, además de la bancada de acción popular, que también ha sido tan cuestionado el fin de semana, el señor Luis Roel. Bienvenido, buenos días, congresista. Buenos días, Fátima. Buenos días, Fátima. Bueno, he escuchado también al ministro Castañeda, antes de pasar a lo siguiente, en principio, alguna respuesta desde su bancada, desde usted personalmente como congresista de acción popular, también, sobre la posibilidad incluso de que esto pueda pasar a una demanda constitucional. Yo creo que usted en el ejercicio de su derecho, el ministro de Oficina de Derechos Humanos y el ejecutivo, de considerarlo, en su momento, con las pruebas, porque hay que acordarnos de un tema, todavía falta una segunda votación para hacer las reformas constitucionales mencionadas, y estamos en un periodo de reflexión. Hay una primera votación que se dio el día domingo, ya empezamos la elección de legislatura el día de ayer. Ahora estamos en un momento de reflexión, de analizar, estamos escuchando las diferentes opiniones de especialistas y de diferentes sectores, y en base a ello tomaremos la decisión de ratificarnos o no en la misma, o modificarla. O sea, somos un congreso reflexivo en ese sentido. Yo considero que el acto popular también va a estar en esa línea. Pero como usted que me advirtieron antes, hay que tener la caja horizontal, plana. Si reducimos en algunos casos la garantía de las indemnidades para un sector o para un poder del Estado, también debemos pasar para la gran mayoría, porque en ese sentido estamos garantizando que el principio de esa operación de poderes sea igual para todos. en cuanto a su elección, en cuanto a su garantía. Correcto, correcto. A ver, esto va a dar mucho que hablar, y claro, me llama la atención que todavía no tengan claro si es que van a ir por una segunda votación, para finalmente confirmar lo que se aprobó el día domingo, incluso si es que se pueden hacer modificatorias. Solamente ese punto. ¿Usted está seguro que se puede modificar y además ir a segunda votación? No, Cristian. Ayer justamente les ofrece prensa de la red directiva, tanto el presidente como los vicepresidentes del Congreso, advirtieron que esto no es una decisión apurada ni apresurada. Nada de eso. Yo no tenía una decisión no solo pensaba como reflexión, y además pensaba como se dio el día domingo. Por lo tanto, este es un tiempo que nos permite analizar lo que ya he mencionado, escuchar opiniones, no solo del Ejecutivo, sino de otros órdenes constitucionales, a quienes también esta primera aprobación de la ley de reforma constitucional que se ha dado el día domingo afecta y ver una situación... Pero una reflexión tardía, en todo caso, lo ideal es que esta reflexión haya venido en las comisiones y todo, pero bueno, finalmente nunca es tarde, Fátima. Congresista, Roel, también se está diciendo mucho respecto a esta alusión de una amplia discusión sobre lo que fue un dictamen en minoría. ¿Cuánto duró realmente? Porque lo que ha expresado también el ministro Castañeda fue cinco o diez minutos, a lo mucho, si es que se van a ver el video de esa fecha. No, lo que está dado es que, por ejemplo, en la Comisión de Constitución y el reglamento se presentaron varios prehistámenes con diferentes fórmulas. Desde una fórmula que ponía la inmunidad con un silencio un silencio positivo parecido al silencio positivo administrativo con una cuestión intermedia en donde se ponía la Junta Nacional de Justicia que levantara la inmunidad parlamentaria hasta esta última tercera que era de eliminar la inmunidad. Y había otras iniciativas como la de Jimamani con la congresista de UGP que también se encontró como una opción por si la primera el primer dictamen que se presentara a Seno no coincidía en la mayoría. Además, no es una posición solo de congresista Jimamani y de UGP. También la presentaron otras agrupaciones políticas como PREPAR. entonces si han habido discusiones en los debates siempre se mencionaba el tema de si no solo era la eliminación de la inmunidad parlamentaria sino también ver como ya había advertido la reducción de las garantías inmunidades del resto de órganos y tipos del Estado para tener como ya había comentado una cancha plana una cancha horizontal para todos por igual porque de esta forma garantizamos que el principio de intervención de poderes que también están los pesos y contrapesos y los controles entre los órganos estatales se mantienen de forma equilibrada A ver pero estamos de nuevo volviendo a una respuesta similar a la del señor Castañeda ¿verdad Cristian? en la que nos dicen siempre se está conversando ese tema o siempre se ha conversado o nos comunicamos el tema es que en estricto se requiere y según lo que dice el TC también una discusión sobre el dictamen ¿no? Consciente que se vean todos los pro y contra se ha mencionado también la necesidad de que participen los que van a ser digamos afectados ¿no? por la norma Correcto y además perdón si me permite congresista la cancha no está pareja congresista usted usted queda con inmunidad para delitos de funciones nadie los puede tocar por la representación fiscalización ¿no? y las leyes que ustedes planteen los votos pero a los magistrados del TC sí se les puede denunciar por delito de funciones entonces no sé de qué cancha pareja me habla congresista Sí es que a ver hay una palabra muy interesante que está en la reforma del artículo que habla sobre el ejercicio irregular de la función cuando hablamos del ejercicio regular es que no permite abuso y además cuando hay esos abusos tenemos tanto el antejuicio como el juicio político que se mantiene en el artículo 99 de la constitución en ese sentido yo creo que sí estamos reduciendo o eliminar la inmunidad y que las funciones que se hacen en el Congreso que se hagan de forma desproporcionada en las auditivas tengan también sus sanciones y no solo hablo de las sanciones en la comisión de ética que suceden en 120 días en el juicio donde se levantan el fuero y se invirtió en el juicio público y se procesa el foro municipal o el juicio político donde no solo que suspende el cargo que nunca además se puede inundar por 10 años o sea esto nos ha perdido correcto claro pero si le han retirado entonces yo no los especialistas dicen que la cancha no esté pareja pero bueno quiero volver a la subcomisión de acusaciones constitucionales que usted preside el congresista ¿no? enuncia finalmente lo que se habría planteado corregir contra el señor Chavarri y contra el señor Inostrosa ¿por qué ese cambio? finalmente en una cuestión de forma como usted dijo inicialmente que no se pudo retomar lo que el congresista Costa planteó en una sesión anterior de la subcomisión que usted preside quería concluir algo antes de eso sí, perdón sí, perdón yo le pregunto a Fátima Fátima, dale ella me dice que ella me comentó que hacer en este tema del tiempo de la votación yo creo que es coherente y está bien escuchar a nosotros que se han visto recortados en sus garantías en sus comunidades y en este tiempo entre la primera votación que ha sido el domingo al cierre de la General Legislatura y en esta Segunda Legislatura escucharlo y ver hasta qué punto se puede lograr como usted bien advierte que no consideramos que ya la cancha está plana para todos ese es el tema que también debemos de tener hay un principio constitucional de colaboración entre jueves entonces tenemos que buscar alcanzar ese principio de colaborar entre todos para que como usted bien advierte si no está si no está para los especialistas la gente está plana para todos buscar que les quede Sí, pues qué pena que se ha encontrado esto al final el último día y sin tener todos los puntos de vista cuando esto era una prioridad en la campaña y debió ser prioridad al momento que ustedes iniciaron a ejercer sus funciones pero podemos pasar a lo que mencionaba Cristian si le parece congresista Sí sobre el tema de Chavarri yo no escribí la constitución yo no podía desactivar una denuncia constitucional que había sido archivada por la condición y por la función permanente y por eso yo exhorté tanto a congresistas la fiscalía de la Nación y a los periodistas agravados agraviados por los cortes funcionales a que se hicieron una denuncia ¿qué pasó? inmediatamente 14 congresistas de la Constitución Popular presentaron una denuncia constitucional contra Pedro Chavarri con nuevos hechos en una nueva legislatura conforme ordena el reglamento del Congreso y el día de ayer se declaró la procedencia en la subvención y lo bueno y lo interesante de esta calificación y esta denuncia es que hay el antejuicio político y el juicio político en el caso del juicio político es porque se atribuyó y se infigió en la Constitución por atribución del Ministerio Público dependencia en el servicio de la función jurisdiccional el servicio de la Nación por los funcionarios y trabajadores públicos debería del Estado y el antejuicio que son los delitos es por encubrimiento personal y encubrimiento real lo cual no solo permitiría que esto llegue al pleno y se aprobara la acusación constitucional que a Pedro Chavarri se le se le procese se le nace el cuero y se le procese hasta por 10 años que le procese penalmente por los delitos antes mencionados sino que además se le suspenda del cargo y me habilite por mi fe eso es lo importante de esta denuncia ok ok entonces usted se reafirma en que hay la posibilidad o más bien la actitud de colaborar en que se haga adecuadamente más bien esta acusación claro yo siempre voy a decir acá no dominamos a nadie acá en esta subcomisión mientras hay una presida vamos a actuar conforme a la constitución y la ley para que para que no se pierda el debido proceso parlamentario se imaginaría usted que uno de estos altos funcionarios que están denunciados luego meten un proceso de amparo si correcto muy bien que caiga todo el proceso por el procedimiento parlamentario imposible correcto congresista vamos a seguir con eso si claro te parece que vamos a la pausa si nos puede esperar congresista para continuar conversando con usted muy bien vamos a la pausa cristian regresamos en breve son las 11 con 59 muy bien estamos en exitosa Perú con el congresista Luis Roel presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales cristian tenemos también que preguntarle por miembros de su bancada por ejemplo por la señora congresista a ver Rosario Paredes ¿verdad? Rosario Paredes ajá congresista Luis Roel coméntenos por favor a ver dónde está la investigación a nivel dentro del congreso y específicamente en su bancada qué decisiones han tomado al respecto eso bueno nosotros le hemos sacado un comunicado de bancada que ustedes deben conocer el cual nosotros mismos hemos solicitado que justicio la comisión de ética investigue el actuar que ustedes han mencionado de la congresista Rosario Paredes en ese extremo yo me reafirmo en lo expresado en ese comunicado y que se investiguen donde tengan que investigarse en los diferentes niveles tengo conocimiento que el día de ayer la Secretaría de Nación se le ha dado también a la Secretaría de Investigación en este caso y también considero de que se tiene que investigarlo nosotros no blindamos a nadie todos que hayan infringido la ley tendrán que tener todas las cosas de la misma por lo tanto este archivo ocular en ese sentido fallan a su comunicado que investigue la función médica y los órganos correspondientes ahora no es la única oportunidad o ocasión en la que ocurrió algo similar no nada más al arrancar el ejercicio de ustedes como congresistas hubo vinculaciones de la señora Mónica Saavedra con el apoyo de la municipalidad o trabajadores de la municipalidad de Jesús María ¿en qué quedó eso? Como les comento estos temas los tendrán que ver justamente cada congresista yo no puedo pronunciarme por lo que diga Roselo Paredes yo no puedo pronunciarme por Mónica Saavedra en ese sentido es más yo yo tengo conocimiento la comisión de ética en no se ha pronunciado o no hay ninguna denuncia respecto en ese sentido por lo tanto yo no podría comentar sobre un tema de que todavía no existe correcto congresista déjame hacerle una pregunta para cambiar de tema entonces usted siente también que no debería haber un pronunciamiento del partido porque claro usted lo deja un poco en la conversación que teníamos con el ministro de justicia cuando le preguntamos por Miriam Morales decía bueno que investigue la fiscalía la contraloría pero claro lo que llama la atención es que no hay una voluntad de propio presidente de investigar a una funcionaria cuestionada con las pruebas al canto que hay y tomar una decisión política entonces por lo que usted me responde ustedes están en la misma línea es decir que se pronuncien las autoridades competentes pero al interior de la bancada ni al interior del partido acción popular hay un comité de disciplina que se adelanta finalmente a las decisiones que otras instancias puedan tomar en el caso por ejemplo del caso de Rosario Paredes hemos hecho un comunicado que hemos dicho que se investigue y que vaya a la comisión de ética y que la comisión de ética de oficio haga investigaciones correspondientes correcto para que me entienda la pregunta más directa en el partido no hay un comité de disciplina que tome decisiones respecto de sus miembros acuérdese estimado Cristian en la acción popular hoy por hoy tenemos la presidencia del partido que está con mandato vencido y las otras autoridades iban a elegir el año pasado pero con la institución del congreso tuvo que decir posponer esas elecciones internas de dirigentes para las elecciones internas de los candidatos al congreso y ahora con la pandemia con el COVID-19 se nos complica la forma de hacer las elecciones internas de dirigentes y dentro de esos dirigentes obviamente se constituyen los tribunales de ética los tribunales disciplinarios correcto ah no ahora se entiende pues porque hay tanta división en el partido o sea está descabezado acción popular es lo que me dice congresista no es que sea descabezado tenemos como presidente pero con mandato vencido a decida Guevara y tenemos un comité político que es un comité reflexivo exportativo pero que no funciona mientras que si tuviéramos Secretaría General miramos los órganos dirigenciales dirigenciales entre ellos el tribunal de disciplina ahí usted podría decirnos que el partido no está tomando la carta del asunto no está tomando la carta del asunto porque lamentablemente hoy por hoy no tenemos esos cargos dirigenciales para lo cual justamente el día de hoy cabe señalar estamos debatiendo en la comisión de constitución de reglamento de lo cual esto me ha apartado un poco para continuar la entrevista los temas justamente relacionados con las elecciones internas para los candidatos y dirigentes pensando en el en este ámbito del COVID correcto correcto le agradecemos congresistas no le quitamos más tiempo para que pueda también asistir a comisión ese tema de las elecciones finalmente de la democracia interna también un tema muy importante es muy importante los partidos se sustentan en la democracia interna y lo que nosotros vamos a tener como actuar es que como históricamente lo ha hecho un militante un voto correcto ojalá se pueda llegar a buen puerto con esa con esa parte también de la reforma política en el congreso de la república congresista Luis Roel muchísimas gracias a usted muchas gracias gracias